¿La hormonoterapia puede impactar la voz? Vamos a ver, los estrógenos, la progesterona, los bloqueadores de testosterona, etc. Cualquier tipo de hormona que vayáis a tomar para feminizar vuestro cuerpo no van a impactar a vuestra voz en el caso de feminizarla. Sí que puede haber, en algunos casos, y encontraréis algunos vídeos en mi canal de YouTube a ese nivel, puede haber un impacto en algunos casos de los estrógenos sobre la voz. ¿En qué sentido? En el sentido de que a veces el cardias, que es el pequeño esfíncter que tenemos entre el esófago y el estómago, puede verse afectado por la toma de estrógenos y puede producir un pequeño reflujo que va a impactar las cuerdas vocales. Vuestra voz puede estar como rota, ganas de carraspear, etc. Os remito a mis vídeos de YouTube a ese nivel. Pero, en regla general, cualquier hormona que vayáis a tomar a nivel femenino no va a feminizar vuestra voz. Así que si deseáis feminizar vuestras voces, no dudéis de mandarme un mensajito, a contactar conmigo, a solicitar una primera cita informativa y gratuita, que yo os ayudo. Os deseo el envío y, por supuestísimo, seguidme para más vídeos.